La Universidad Cooperativa de Unisangil prepara concierto colombo-venezolano de flauta. La velada cultural se llevará a cabo en el nuevo auditorio del Colegio Guanentá, lugar apto profesionalmente para este tipo de conciertos. Así lo socializó el director de coros y gestor cultural del Alma Mater, quien destaca el plan cultural para los próximos días. Tenemos el famoso concierto colombo-venezolano, que ya la gente lo comenta, de un flautista venezolano, uno de los flautistas a nivel latinoamericano de mayor prestigio y mayor renombre, como es el flautista Manuel Rojas. Y nuestro grupo, nuestra conocida agrupación 200 de cilantro, agrupación sanjileña, con músicos sanjileños, que van a estar realizando un concierto maravillosísimo de música latinoamericana en el nuevo auditorio del Colegio San José de Guanentá. Acerca de los detalles del concierto, dijo que en primer lugar actuará el grupo 200 de cilantro y luego el invitado de honor. Iniciará la agrupación 200 de cilantro con un repertorio tradicional colombiano. Posteriormente vendrá la fusión de ellos los dos, o sea, de Manuel Rojas y 200 de cilantro, donde interpretarán música latinoamericana adaptada para flauta traversa y los instrumentos que tiene la agrupación, que es bajo eléctrico, triple y guitarra. Uno de los integrantes del grupo 200 de cilantro hizo referencia al concierto. Para nosotros es un honor tenerlo aquí a Manuel y también darle como el avance que no ha tenido la música aquí en San Gil hace mucho tiempo y por eso consideramos que este evento va a ser uno de los eventos más trascendentales en toda la historia de la música aquí en San Gil. Y por supuesto vamos a hacer la música de Colombia y Venezuela, dos países hermanos, dos países que están ligados con los mismos esquemas rítmicos de la música del interior, de la tradición. El docente recordó que el semestre pasado el coro de la universidad tuvo 16 conciertos a nivel regional y departamental, incluso con participación de músicos internacionales de Ecuador y Argentina.